Bien, esto es una operación en cadena, y lo vamos a hacer pues como siempre, primero se hacen lo que hay dentro de los paréntesis, en este caso tenemos aquí el paréntesis lo han sustituido por un corchete para no confundirlos con los paréntesis que separan los signos positivos y negativos. Y vemos que fuera hay un signo menos, pero lo que se hace es primero lo que hay dentro de los paréntesis, así que nosotros vamos a copiar lo que hay dentro del paréntesis y lo vamos a hacer solo, y de momento nos vamos a olvidar de ese signo, después lo usaremos, pero de momento lo que hay dentro. Bueno, como el signo está afuera, pues no lo ponemos. Copiamos, menos uno, menos tres, por cuatro, más menos cinco, por menos dos, por menos tres, más cinco, por menos dos. Bien, esto es lo que hay dentro del corchete. Bien, ¿aquí qué se ve? Pues bueno, pues tenemos una serie de operaciones, tenemos una recta, una multiplicación, una suma, otra multiplicación, otra multiplicación, una suma y otra multiplicación. De todas estas, primero se hacen las multiplicaciones, y después las sumas y las rectas tal como aparecen. Bueno, pues vamos a coger las multiplicaciones y las vamos a hacer aparte, así que la primera que vamos a hacer va a ser esta, esta multiplicación. Y las vamos a hacer aparte, así que las hacemos aparte para no confundirnos. Vamos a coger el menos tres, por el cuatro. Y eso nos da tres por cuatro, doce, multiplicamos los valores absolutos, y menos, aquí no hay ningún signo, cuando no hay ningún signo es que hay un más, pues menos por más es menos. Menos tres por cuatro son menos doce. Vale, vamos ahora a la segunda multiplicación. Esta de aquí, y la vamos a hacer también. Así que, cogemos el menos cinco, por menos dos. Multiplicamos los números absolutos, cinco por dos son diez, y menos por menos es más. ¿Y por qué no hemos cogido esta otra multiplicación? Pues por no liarnos, lo hacemos en pareja, y después la haremos. Y ahora tenemos esta otra, y esta otra, que también la vamos a hacer aparte. Así que la escribimos por aquí. El cinco por menos dos. Eso es diez, y el más, que está aquí, por menos es menos. Una vez que hemos hecho las tres multiplicaciones, nos vamos a la expresión esta completa, y sustituimos lo que acabamos de hacer. El menos uno, que no lo hemos hecho todavía, no. El menos, esta multiplicación, nos ha dado menos doce, pues lo ponemos. Esta otra multiplicación nos ha dado más diez. ¿Vale? Este signo, si os dais cuenta, este es este. Ese es ese. Vale. Esta multiplicación, bueno, este menos tres, como no hemos hecho todavía nada, que no lo hemos llegado a multiplicar, pues lo ponemos más, que es ese. Y esta multiplicación nos ha dado menos diez. ¿Vale? Hacemos aquí una parte de ello para que no nos confunda. Vale. Todo esto, todo esto, se nos ha quedado en esto otro, que es algo más pequeño. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí, ¿qué es lo que se ve? Pues tenemos una recta, una suma, una multiplicación y una suma. ¿La multiplicación es primero? Bueno, pues esa la vamos a hacer también. Y la vamos a hacer aparte. Así que tenemos más diez por menos tres. Multiplicamos los valores absolutos, treinta. Más por menos es menos. Esto me da menos treinta. Y venimos y nos sustituimos otra vez. Menos uno, menos menos doce, más toda esta multiplicación, me ha dado menos treinta. Y más menos diez. Bien. Miramos ahora aquí, aquí tenemos solo sumas y restas. Pues si tenemos solo sumas y restas, pues simplemente las vamos a hacer. Y las vamos a hacer también cogiendo de dos en dos. Así que vamos a coger primero esas dos. Menos uno, menos uno, menos doce. Bueno, pues menos por menos es más. Esto es lo mismo que menos uno, más doce. Y esto, doce menos uno es once. Más once. Y ahora cogemos y escribimos el resto. Más menos treinta. Más menos diez. Es decir, de este paso a este, solamente hemos hecho esta recta. Ahora vamos a hacer otra vez, cogemos las dos primeras. Y las vamos a hacer a operar también. Que quizá es un método un poco más largo, pero hay menos riesgo de equivocarse. Así que cogemos el más once y le sumamos menos treinta. ¿Vale? Once más y menos es menos esto. Once menos treinta. Once menos treinta. Pues son diecinueve. Menos diecinueve. Once menos treinta son menos diecinueve. Venimos aquí y sustituimos eso, que es justo lo que acabamos de hacer. Pues lo ponemos. Y esto, que aún no hemos hecho nada con él, pues lo ponemos. Y nos queda ya solamente una suma. Que también la hacemos aparte. Menos diecinueve. Más menos diez. Esto es más por menos es menos. Así que son menos diecinueve. Menos diez. Menos diecinueve. Menos diez. Debo diecinueve. Y ahora debo diez más. Pues debo veintinueve. Menos veintinueve. Menos veintinueve. ¿Vale? Bueno, eso es lo que había dentro del paréntesis. Dentro del colchete. Todo esto. Todo esto. Bueno. Todo esto. Me ha dado. Menos veintinueve. Pero claro. Tenemos todavía ese signo menos. Que no lo hemos tratado. Así que. Nos vamos a venir hacia abajo. Y ahora sí que lo vamos a poner. Teníamos nuestro colchete con un signo delante. Todo el colchete. Lo que había dentro del colchete. Nos ha dado menos veintinueve. Y cerramos el colchete. Esto es. El colchete es como un paréntesis. Menos. Menos menos veintinueve. Menos por menos. Es más. Y esto entonces nos da. Igual a más. Veintinueve. Veintinueve. Sin el más y sin el. Veintinueve. Y este es el ejercicio. Y este es el ejercicio.